Pingo, nosotros estábamos muy confiados en que como se venían viendo las cosas, también se coronara Xochitl, no tenemos la menor. ¿El que ya no se realiza la encuesta se estaría defraudando a los más de dos millones de ciudadanos que confiaron en este proceso? Yo considero que no, desde el punto de vista en el que se inscribieron, digamos, y manifestaron por adelantado una preferencia. Digamos que fue una primera encuesta o eso ya fue una participación. Si no se llevara a cabo el domingo ningún tipo de evento, yo quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo para participar y decirles que esa participación contó para la decisión que ayer tomó el PRI. No estuvo de más, además de las dos encuestas que se levantaron, fueron tanto para los que se inscribieron en el proceso como para los que no. Entonces yo, por mi parte, como panista, pues estoy muy contenta por que se haya reconocido el liderazgo de Xochitl. Pero al final de cuentas sí cae en un tipo de simulación, ¿no? Porque no se llevó a cabo un proceso completo que ustedes estaban anunciando que sería diferente al de la oposición, donde ya hubo un dedazo y la decisión pues quedó en las cúpulas de los partidos políticos. Tenemos que esperar a ver qué decide el comité organizador, que no son los partidos, ¿sí? Es decir, el comité organizador está formado por gente de la sociedad civil y por representantes de todos los partidos. No es una decisión. Tendrán que decidir en consecuencia de lo que ayer sucedió en el PRI. Pero no lo va a decidir lo que sucede el domingo, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ¿sí? Sino una mesa que se formó para Tampos. Entonces yo creo que fue un proceso limpio, un proceso participativo, un proceso que generó muchísimo entusiasmo, que generó mucha conversación pública. Y yo estoy pues satisfecha con el liderazgo que supo aquilatar y supo Xochitl Galvez tener en sus manos y pues a esperar lo que diga el comité. ¿Y este liderazgo no le hace perder fuerza rumbo a 2024 precisamente porque sería entonces la candidata de la declinación? Yo creo que no, yo creo que no, precisamente por los resultados de las encuestas y los resultados de las encuestas.